Mira, aquí hay uno bien bonito No, a ver... Ey, ni a Carla Ni a Carla Me trae un mango Vamos, ay, ay, ve Ay, shhh Aquí, mira Ay, acá Ay, ay, ve Ay, ay, ve Ay, shhh Ay, ay, ve Papi No, no quiero bajar uno Bajando uno Amor mío No, no No quiero parar Ey, de aquí ve Estamos deshilando ya Ay Es que lo vas a tirar Este mango es bien dulcito Ese mango no me daño Es bien dulcito, no deshilacha Ey, va que eso que tiene ese mango Que de esa hilacha Que de esa hilacha No, pero que ahí no tiene esa hilacha No tiene Todas las van a tirar las hilachas Ey, ni a Carla Ese mango no tiene ni hilacha, dicen Quiero ver Ey, mira que viene allá, ve Ey Ey, bájame uno, va a ver Ey, bájame ahí, ve Ya va la flor Ya va la flor, ya Ve, vale Gracias, gracias Papi Pero anda lávamelo Es que lávamelo porfa Porque mira no puedo No, no es eso Vamos a hacer un pequeño receso Antes de llegar Porque llevamos hambre El hambre está perre Ey, bájame, allá cayó, Jennifer ¿Ah? Allá cayó, ve Sí No, allá con gusanos Ni a Carla, no tiene hilacha pues A mí me cayó una basura en el loco Soplate ¿Cuál era aquí? Esto 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 Este va Este va Este va Este Este Échamelo aquí porque No, ahorita no puedo comer Así mejor porque tienen carne, va Va Tienen carne Es que te ve a vos por la camisa roja Oye, vienen por los mangos también Y la niacala anda de rojo también, ve No La gorra No están bien Están ricos No te da, pobrecito Mira, hermano, cómo se la come Gracias Con la boca Sí Vámonos Me quitó la palabra de la boca Me quitó la palabra de la boca Me quitó la palabra de la boca, dije el otro De la lengua Vámonos, pues ¿Seguimos o qué? ¿Seguimos nuestro camino? Ven a la boca como me va Sigamos Ya, yo me lo digo Ve Niacarla No No Niacarla 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 le queda bien a este nombre Ella va Va pues Chiqui Baby Ya estamos Con todo va Con el bien Y la flaquita Ahí va con todo Ya va adelante la flaquita ¡Flaquita! ¡Flaquita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿La flaquita Junior va allá, ve? Y el gorrito Junior El gorrito Junior Mueve Estos mangos sí son buenos No me da paja No me da paja No me da mago azucarón Va pues bajen Tierno, maduro Tierno, maduro Tierno, dulcito Ah Tierra rica Bajen pues Vámonos Vámonos Miren Hicieron horta ¿Y eso qué es? Ah, es que seca los palos Le echaron No, los dos Le pelan así alrededor Ay, qué barbaridad Cualquier palo o sea Qué barbaridad Así secaron al que Aquí están ¿Y por qué seca así cuando les pelan así alrededor? A ver, no sé por qué será Pase Chiqui Baby De veras que ahí hay bebé Ahí hay uno bebé Bueno No me manguete de gusana Bueno ¿Cuál? ¿Ese? Maduro ya Bájame ese ¿Qué me van a meter? No puedo No lo puedo tirar Es mentira No me tiro ¿Legra? Ah Ay, ni a Carla Mil gracias ¿Por qué le eres? Sí ¿Esto sí no me hace daño a mí? Ni a mí A mí El negro sí me hace daño El negro sí El negro cualquiera le hace daño A mí el mango negro sí me hace daño Y el cuma no Ni a Carla Ese sí es rico Ese es mal No, no sé cuál es Pero el cuma A la Kaki le vamos a pedir A la Kaki le vamos a pedir uno A la Kaki le vamos a pedir uno A mí el poco de semillas sí, el suelo Sí ¿Cuál es? Así fue el gran No, 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 no Es que a él sí le gusta el mango, mira la niña Carla Ya la letra Ayer le burgué a la... a la... a Dennis Ayer le buscán Heim ¡No le vayas a buscar! ¡No! ¡¿A dónde? A cuál de... a cuál es... Es la misma Esa es la cerca Ay pero mi pregunta es de a dónde viene esta agua, po por eso pero desde adonde vienes al río pues si ya cuando vayamos llegando vamos a vamos a seguir grabando el vídeo porque falta todavía entonces vamos a poner una pausa el quería carla que dijo que dijo que de que de que de que de y que yo que manda el bañado pero se son enojados tan lindo verde verde y ya ya ha estado donde cultivan todas las frutas y todo Lechuga, berro, repollo, poliflor Pues sí, menos Y entonces, ni a Carla Ese es el río, eh Creo que sí, no sé ¿Se acuerdan que aquí venimos con nosotros? No Hemos ido más lejos Va, chica, baby Ni a Carla, mire el río Hasta este se está secando, mire Mira, yo no veo que Hay que venir a abrir aquí Para que llegue ahí abajo al río de nosotros Para que vaya a caer ahí al río Hay que abrir, te digo Que abramos un zango que llegue allá Vamos a hacer un túnel Flores, ven acá Por lo húmedo En lo húmedo En lo humado En lo humado Venga, hay que estar Venga, hay que estar No viene a lavar aquí, ni a Carla No viene a lavar aquí, ni a Carla Venga, hay que estar Venga, venga, venga Pero es que ya va más limpio Que aquí como en la tierra va, ni a Carla Y como ya va en lo encementado A mí me da miedo andar así en lo alto ¿Por qué te da miedo? Es que, no sé, me da miedo Me da así Bueno Pues sí, a mí me da miedo Yo no sirvo para andar en lo alto Esta sirve Ni yo tampoco, ni a que me pague Me vengo para acá Es bonito, pero Pero en la noche A la noche, imagínate Si no, no lleva la lámpara Creo que no va a caer Y mire que no está alto No, no está alto No está alto Imagínese va de chollada De para abajo Bueno, regresamos al siguiente video Melos Yo creo que vamos llegando a la casa Sí, a casa No, no, no